Busco Ser discreto cuando se da la ocasión De tener de frente a alguna chica Sin que ella me mire le miro su pantalón Luego veo la blusa pero por la espalda No miro sus ojos Me tiemblan al verme llegar Y cuando pasa Volteo y miro su tacón Y eso a mi me gusta Música Dejo lo que hago por mirar a ese bombón Y hasta me abro el campo pa' admirarla en su esplendor Miro sus caderas, bailo con su caminar Me gana el deseo y empiezo yo a imaginar Que hermosas cosas Usted los ha de guardar en su cabeza Quisiera poder penetrar para ver que pesa Música 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 Música